Al final, lo que estás es uniendo tu negocio a nivel de producto y a nivel de venta con la posibilidad de cosas ilimitadas. No tienes el límite de dónde está tu cliente. Fíjate que tú ahora hablas del tema del contenido. Normalmente, por ejemplo, si estáis 8 horas con ese grupo, ¿qué porcentaje o cuántas horas hay de contenido normalmente? No creo que llegue ni a la mitad porque al final lo que damos es planes de trabajo, planes de acción, que es de ese contenido que yo te he propuesto en acción, aplícalo, ponlo en práctica. Entonces, al cabo de 15 días nos volvemos a encontrar y lo que hacemos es recoger cómo ha ido esa experiencia. Claro, pero al final, fíjate, decías un poquito menos de la mitad, es esta parte más teórica, ¿no? Entonces, igual, de 8 horas que tienes con este alumno, pues no sé, 3 horas igual, al final, entre la explicación del ejercicio, el contenido y tal, te vas a horas que serían sustituibles por vídeo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo a través de Internet? Que esto pueden ser no 3 horas, o sea, nos vamos a 5 horas que tú estás de interacción, puedes igual ampliarlas a 8 porque es el tiempo que tú estarás con ellos y en lugar de tú estar comunicando, pues en ese momento estás más en interacción y a la vez estas 3 horas que estabas, yo lo digo así, estabas haciendo de vídeo porque estabas explicando una cosa que se lo podrían haber visto, se lo podrían ver, o sea, estabas repitiendo una cosa que en cada grupo más o menos repites. Entonces, eso se puede poner en contenido y no solo 3 horas, entonces igual puedes hacer 12 horas de contenido y que cuando tienen un grupo, tienen una pregunta, hay otro grupo que igual no tiene esa pregunta. De hecho, dentro de un grupo de 12 personas habrá uno que tiene una pregunta y los otros 11 se benefician de la pregunta de ese. Pero el otro grupo también se beneficiaría de la pregunta del grupo anterior. Entonces, de alguna manera, trabajando a través, o sea, a través del online puedes crear un repositorio de preguntas de grupos anteriores, de contenidos que en grupos anteriores han servido, de trabajos de grupos anteriores. Nosotros, por ejemplo, en el programa Foco tenemos sesiones grabadas y la gente que entra se mira sesiones grabadas anteriores y de las preguntas que hicieron alumnos unos meses antes sacan muchísimo provecho. Entonces, al final, el traslado del offline al online, a mí me gusta decir que es equivalente. Yo realmente pienso que es mejor. En mi experiencia, al largo, medio o largo término, descubrirás que el modelo híbrido es superior a uno de los dos. Pero el modelo híbrido igual es una vez al año de encuentro o una vez cada tres meses de encuentro o dos veces al año. Porque lo que es imprescindible a nivel offline, eso con una dosis pequeña es suficiente. Y, en cambio, si usas, si realmente estás conectado con los clientes permanentemente, eso sustituye el café. Porque en un modelo offline, puramente offline, tú solo puedes estar ese día. Pero es que en un modelo online tú puedes haber preparado esa sesión, puedes haber marcado objetivos, establecido contenidos, establecido dinámicas. Las dinámicas pueden ir más allá del día de trabajo. En el día de trabajo puedes establecer dinámicas que hayan otras personas que no están ni en el programa que participen. O sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo eso. Estamos en un contexto del programa Genius, en este caso tú estás en el programa Genius, pero hay personas que escucharán esto en un podcast y que dejarán comentarios de ahí. Y estamos abriendo esta formación mucho más allá. Y estas cosas generan un tipo de interacción, una mentalidad diferente, una manera más abierta, una manera más colaborativa, más participativa. Y yo le veo ventajas superiores al modelo puro offline. Pero ya no te defiendo eso. Pero sí que te digo, si pones una cierta dosis de cada ciertos meses, cuando sea posible, hacer algún encuentro, el modelo híbrido es como mínimo similar al modelo online. Pero estoy seguro que a la que vayáis poniendo en práctica, vayáis probando dinámicas de implicar el cuerpo, de generar debates, de contacto permanente, de tener contenidos, una parte de contenidos enlatados, ejercicios, de hacer dinámicas de las personas que están en el programa con gente que está fuera del programa, etc. Se os va a abrir un mundo a que veréis que la experiencia de transformación es igual o más potente que la anterior. Al final es entender que la esencia de lo que vosotros hacéis es ayudar a las personas a generar esa transformación, ver cuáles son los elementos claves para esa transformación, trasladar al máximo que podáis a este nuevo contexto y lo que no podáis trasladar, porque sea absolutamente imposible, pues mantenerlo en el offline y ya está. Y la ventaja del offline es que como que podemos dejar cosas grabadas, como que podemos estar permanente conectadas y como que podemos estar en cualquier parte del mundo, pues esa parte de ventas que también preguntabas, oye, ¿cómo lo vendemos? Ostras, pues ya no estás en el límite del área en el que transportar el cuerpo sea coherente, ¿no? O sea que puedes tener personas en todo el mundo, puedes generar también sistemas de venta que vayan en automático, sistemas de venta basado en vídeo, sistemas de venta masivos, o sea, al final lo que estás es uniendo tu negocio a nivel de producto y a nivel de venta con la posibilidad de cosas ilimitadas, no tienes el límite de dónde está tu cliente, no tienes el límite del número de clientes que te miran en un vídeo, no tienes límite de personas que están asistiendo a un webinario donde estás presentando tu producto, hay muchos límites que se van y eso lo que permite al final es el crecimiento exponencial. Igual al principio tienes un grupo más pequeño, pero eso genera una bola de nieve porque llegas a más y más personas y eso no tiene por qué hacer que todo el negocio funcione así. Puedes mantener cosas muy selectas con grupos pequeños que tú hablas individualmente y eso es perfectamente viable, pero sí que es bueno que tengas el espectro diferente, de cosas muy reducidas a cosas muy amplias. Si el mensaje también en parte llega al máximo número de personas, pues eso generará que haya más personas que puedan llegar a esa profundidad, que se valore más esa profundidad, que podáis escoger más, podéis dar más, etc. Entonces a mí me gusta la profundidad y también la expansión. Creo que en mi forma de ver, y eso podemos no compartirlo, pero cualquier propósito, si le podemos dar profundidad y expansión, estamos yendo a la máxima. Si solo vamos en profundidad y muy poca gente, yo veo que el resto del mundo se pierde ese mensaje. O sea, yo deseo que personas que lo que estamos compartiendo ahora hayan aprendido algo y digan, ostras, las organizaciones son como seres vivos. Solo esa idea ahora está seguramente llegando a personas que igual no entrarían en contacto si no tuviéramos este canal. Y eso no es lo mismo que estar un día entero con vosotros, pero es una pequeña dosis de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!